hola amigos y amigas bienvenidos al nivel 25 de las aventuras de bigotes del juego brain test 2 yo soy ara y antes de comenzar me encantaría que por favor te suscribas a mi canal y que dejes tus comentarios si deseas interactuar conmigo en este nivel tenemos las bananas estaban deliciosas así que el gorila decidió ayudarte para superar este nivel lo que vas a hacer es tocar la tortuga se la vas a colocar en la cabeza al gorila de casco protector y luego le frotas con tu dedo varias veces el brazo al gorila cuando ya haya crecido le das al botón de pelea no consumo esteroides solo bananas dice el gorila muchas gracias por haber elegido mi vídeo me encantaría que por favor te suscribieras a mi canal y que les regales un me gusta a este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo